¡Hola chicas! Espero que todas se encuentren súper bien. En el vídeo de hoy les voy a traer un mini haul que estuve haciendo en TJ Maxx y voy a estar incluyendo otras cositas que estuve comprando como en Walmart, Sephora y... Entonces, vamos. Ok, voy rápido con Walmart porque solamente son tres cositas. Y me estuve comprando estas uñas. No sé si... Estas uñas se ven ahí brillosas pero... Se ven brillosas pero no son malas. Y me estuve comprando dos paquetitos para probarlas porque nunca las había probado. Y me compré estas que son cortas y estas que son largas. Son estas que están aquí. Estas son como un vino mate y estas son azul mate. ¿Azul? ¿Marina? Una son largas y la otra son cortitas. Y las cajitas traen 28 con la pega y me salieron como en 7 dólares o 8, si no mal recuerdo. So, yes, me gustó. Las cositas en Walmart. Entonces, estaba caminando por allí y vi que empezaron a traer un montón de cosas. Traje baño de verano y dije, mira, un traje baño. Cuando le vi el precio dije, oh, ok, me lo llevo. Y me estuve comprando este. Yo originalmente soy large de ropa. Tanto de camisa, traje baño, lo que sea. Pero me lo compré aquí large porque corre pequeño. Y otra cosa que, como ustedes saben, yo soy bastante... y pues necesito, por lo tanto, esta área que sea más grande. So, lo estuve cogiendo X large. Es un traje... es un... enterizo. O sea, es un traje baño completo y me queda grande de aquí para abajo. Pero, vi que tenía a los lados como que este... este diseño así. Y lo que hago es que... lo que voy a hacer es así. Y lo voy a ajustar completo. O sea, voy hasta donde me quede. Y lo que hago es que me lo ajusto y eso y pues no se ve tan... bailando ahí tan grande. So, sí. Es un azul celeste precioso. Creo que es azul celeste o lavanda. No es azul. No sé ni qué color es. Soy textórica. Anyway, me salió en 9 dólares de 12. Me salió en 9 dólares de 12. Ok. Está bueno. Y sí, es X large. Estoy gorda, no me voy a probar. Y lo que me gustó fueron las líneas hacia abajo. La textura es súper buena. Y adentro trae la copita. Y tiene como que ese... Esto aquí. Que pues obviamente las boobies no se te van por ahí para abajo. So, yes. 9 dólares, una ganga. Lo cogí. No lo pensé por eso. Pasando por Sephora. Entré a Sephora porque tenía que comprar un... Ok. Estoy empezando de nuevo a tener problemas de acné en mi cara. Yo nunca he tenido... Déjame corregir. Yo nunca he tenido problemas de acné. Simplemente me brota cuando estoy... Pasando por niveles de estrés muy altos. O simplemente cuando mis hormonas quieren fastidiarme. Pues... Como pueden ver... Miren esto. Miren esto lo que me sale ahí. O sea... What the fuck? Me estaba... Eh... Saliendo mucho acné últimamente. Y... No, no puedo. La cuestión es que... Cuando a mí ya esto me había pasado. Y... A mí me recomendaron este producto que es de la marca First Aid Repair. Y yo dije... Ok. Lo voy a... A comprar porque fue una persona verdad que... Sabe de lo que habla. Pues me fui a Sephora. Y me había comprado este mismo producto. Eh... Y lo estuve probando. Eso fue hace como dos años atrás. O un año. No me acuerdo. Anyway... Si ustedes me siguen desde hace tiempo. O sea... Desde que ya empecé mi canal. Hay un video que yo hablo sobre esto. Y... Me lo quito prácticamente hasta ahora. Hace fuera me lo compré. Es este de Beauty Face. ¿Cómo es? First Aid Beauty. Y trae... La crema. El jabón. Y unas... Eh... Path. Una... Este... Toallita. Para... Que es como si fuera un toner. Y... Anyway... Perfect. Lo más brutal es que... Lo puedes usar como... Travel Size. Porque ninguna de las... Cosas es más de 3 onzas. Y... Si. Me encanta. Me funciona. Por lo menos a mí me funciona. No sé si a otras chicas que tengan el acné más severo le va a funcionar. Pero por ejemplo... A las que tengan la piel así como yo. Normal. Que nunca... Le sale acné. Simplemente cuando... Van a estar en sus días. O cuando están pasando estrés... Estrés así. O cuando las hormonas quieren... Florecer. Y te quiere salir la puerta. Pues... Cómbrenselo. A esas sí se les recomiendo. Pues... Y a las que tengan el acné más severo. Pues... Creo que viene una de estas. Que es el rojo. Que es para acné como tal. Anyway... Costó 30 dólares. Es súper bueno. Se los recomiendo. Vale la pena. Y... Como yo estoy cumpliendo años... El 16 de mayo... Ah, sí. Ustedes se encuentran en el otro home. Que yo les estaba diciendo... Que no sabía que edad tenía. Si eran 28 o eran 27. Pues mira mi amor. Cumplí 28 años. Tenía 27 años. Cumplí 28. So que todavía soy una nena. Y... Como es el 20 de mi cumpleaños. Pues yo cumplí el 16 de mayo. Para que no sabían. Sí. Cumplí 28 años. No tenía 28. Yo tenía 27. Y cumplí 28. So bien. Yo no sé ni los días que vivimos. Anyway. Qué mal. Si esto es lo que mi abuela va a decir. Se dice. Pero no lo sé. So. Anyway. Me estuvieron regalando. A las que cumplen el mes de mayo. Y le van a estar regalando este kit de Trouble Size. De Drunk Elephant. Fun. Y no lo he probado. De verdad que quiero. Usted lo acaba de probarlo. Pero hasta que no se me arregle la cara. Que no voy a hacer que esto me vaya a brotar. Pero supuestamente dicen que son super buenos. Que te dejan la piel bella. Yo quiero una mascarilla que ellos tienen. Que te pica la piel. Pero. Hasta que no termine de usar este. Que este sea que me funciona. No voy a meterle mano a esto. So. Cuando lo pruebes. Les voy a dejar saber por Instagram. Y si no me sigues en Instagram. Siempre lo digo. Te lo voy a dejar aquí. El link abajo. Y te lo dejo por aquí. Por acá. Por acá. O sea. Bueno. Entonces. Me fui para DJ Max. Ahora sí. Y estuve comprando unas cositas. Dos, tres. Son. No, dos, tres. Cuatro, seis cosas. Nada más. No, no mucho. Anyway. Tengo que comprarle siempre algo a mi hijo. Y siempre que hago un home. Nunca enseñé las cosas que le compro. So. Esta vez sí. Fueron dos cositas. Lo voy a. A mostrar rapidito. Y esta camisa. Ya la uso. So. Aquí tengo el. El tag. El Nike. Y. Dice Play for Days. Es gris. Está linda. Para verano. Es size 4. Sí. X more. Y salió en 5.50. De 6.99 salió en 5.50. So. Una ganga. Bueno. A mí me gusta comprarle cositas. Siempre. So. Ya. Y entonces. Él siempre está loco. Para ponerse. Siempre le encanta ponerse la gorra de los papás. Y nunca había tenido la gorra. So. Lo que hice fue que le conseguí una gorra. Él. De. 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 4.7. Él tiene. Cuatro. Él va para cuatro años. Ahora en julio. So. Sí. Yo tenía una así. Pero esto era verde. Este era de este color. Y. O sea. Está bonita. Está cute. Anyway. Esta gorra me salió en 6.99. Por aquí. Si lo pueden ver. Estuvo saliendo el 6.99. Y es negra. Y esa es 4.7. Por si les interesa. So. Yes. Entonces. Si ustedes se acuerdan. En el otro house de Tijumas. Había comprado. Uno shampoo. Sí. Ya se me ha gastado. Porque. Derek lo usó. Y bueno. Yo lo uso también con él. Pero. Me lo volví a comprar. La misma marca. El mismo olor. De verdad que me encantaron. Para las que no sepan. Es de la marca. Acure. Y es de Argan Oil. Y pumpkin. Y calabaza. Pero no huele nada a calabaza. Huele a almendra. So. Están en 5.99 cada. 5.99 cada uno. Y lo más. Que me gustó. Es que me limpia. Son veganos. Son orgánicos. Es. Libre de sulfato. Y de parámonos. Y de todo eso. Y. Huele rico. Y a la misma vez. Humecta. So. Que. Yes. Ah. Una cosa que le iba a decir. Estos shampoo. Yo los vi en Target. Y están. A 13 dólares cada uno. 5.99 en Tijumas. So. Que. Ve a Tijumas. Cómpralo. Anuncio no pagado. Y. Cogí este esmarte. De Obie. Es de en el tono. It's a girl. Y de verdad que. Me encanta. Es un tono. Rosita. Transparentoso. Y queda bien lindo. Y lo que costó. Lo que costó fue. 3.99. Es precioso. Yo lo uso mucho. Para hacerme el French. En las uñas. O en las manos. O donde sea. Ok. Estuve comprando. Esta camisa. Es medium. Pero como pueden ver. Se ve bastante grande. Y. Lo que me gustó fue. Es de la marca. Tahari. No sé si me han escuchado. Esa marca. La venden en Nordstrom. Y es bastante cariñosa. Y lo que me gustó. Fue el cuello. Cuadrado. Que se está usando ahora. Y como les había dicho. Size medium. Y me salió. En 14.99. Eso que. Está más que bien. Y me encanta. Es. Súper incómoda. Lo que me gusta es. El diseño del cuadro. Y por dentro. Tiene como un forro. Me imagino que es para que no se transparente la camisa. Y eso. Por último. Yo sé que esto a alguien por ahí le va a gustar. Porque la venden gusta Tommy. Y. Estuve. Comprando este traje. De la marca. Tommy. Y es. En large. Boca. Se cae. Es de la marca Tommy. Y es large. Y me costó 19.99. De supuestamente. De 69. Y si. Vale. Ese precio. Porque yo compro. Mucho en la tienda como tal. Su. Sí. Son caritas. Pero son buenas. Porque duran un montón. Y miren en el estilo. Es large. Y me queda. Bastante grandecito. O sea. Me queda suertecito. No me queda pegado. Su. Si a ti te gusta que te quede pegado. Pues tienes que cogerlo como dulce. Al menos. Pero. Queda bien bonito. Simula como si fuera la banderita de ellos. Y es corto. Por encima de la rodilla. Y ahora para verano. Viene perfecto con una band. O whatever. Lo que quieras usarlo. Y si. Esta bien linda. Me gustó. Y es. Es fresh. Pero que me queda suelto. Y eso es todo. Sí. Eso es todo. Y. Ya se acabó. Mis compras. So. Mis amores. Espero que. Lo estén pasando bien. Que pasen un excelente fin de semana. Aunque. Este video va a salir el martes. Ok. Que tengan un buen inicio de semana. Y. Nos veremos. En un próximo video. Bye. I'm so tired. So long as the baby turns out the way they do. ¡Gracias!